José Luis Esper, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Va, Rábaro? Muy bien, José Luis. Bueno, ¿ya estás calentando los motores para la campaña electoral? Absolutamente sí. Sí, sí, estamos a full, a full, a full, a full. Casualmente hoy comenzamos el armado de nuestras listas para cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a estar en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires con nuestra lista de concejales y consejeros escolares, legisladores y candidatos a diputados provinciales de Avanza Libertad. El Frente, que conformamos Javier Milei, Luis Rosales y yo. Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Luis Rosales estamos viendo si va a ser legislador por Cava o candidato a diputado por Mendoza, porque él es mendocino. En mi caso hay un solo lugar por elección y por historia, porque yo nací en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivo en provincia de Buenos Aires. Además, bueno, acá se libra la batalla más grande, ¿no? Por lo tanto, el desafío... Donde está el desafío más grande ya estoy yo. Para poder escuchar la definición. Ya todo lo que aparecía, una conjunción de todos los liberales, eso ya quedó de un lado y quedaron con la conformación de Rosales, vos y Milei. Sí, nosotros ya lo que sería la Lagunita Liberal ya la saltamos y estamos en el alta mar navegando en el medio de los maremotos que hay dando vuelta, ya desarrollando, insisto, la provincia de Buenos Aires, Cava, Mendoza, Córdoba, Santa Fe. En Santa Fe nuestro candidato es Gonzalo Mancilla de Sousa, que es el presidente del Comité Nacional de la OCDE. Así que estamos desarrollando a full Avanza Libertad. Y también, eso lo sabrás vos, es público, hay conversaciones muy verdes todavía, pero hay conversaciones en el seno de la provincia de Buenos Aires, solo de la provincia de Buenos Aires, para eventualmente armar un gran frente opositor a Kicillof, que yo creo que es el epicentro del desastre epidemiológico y económico de la Argentina. Ese fue tu planteo de hacer una interna única... Somonso, Manes, en fin, el peronismo no cae, el labañismo, estamos conversando sobre esa chance. No sabemos si se va a dar, no sabemos si se va a dar, vamos a ver. ¿Incluido, cambiemos, incluido el PRO? Sí, 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 cambiemos, el labañismo y el peronismo no cae, estamos conversando para armar un gran frente opositor a Kicillof. No es una interna dentro del Junto Poder Cambio, en todo caso, es un apaso dentro de un mega frente opositor que incluye a todos o casi todos los opositores a Kicillof, para ver para la gente quién es el mejor opositor al gobierno de Kicillof. Nosotros creemos que somos los mejores opositores a Kicillof. A ver, yo creo que derrotar a Kicillof es muy importante en esta elección, porque Kicillof es un hombre de altísima incidencia en el gobierno nacional a través de Cristina Kirchner. Y quiero que terminan con el populismo que representa al kirchnerismo, que nos lleva a un lugar raro, no condena jamás, amaga con defaultear la deuda con el Club de París, amaga de defaultear la deuda con el fondo. El propio gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires ha entrado en, no te diría en cesación de pagos, pero en atraso en los pagos de deuda ya. Argentina con Kicillof y Cristina Kirchner caminaría, desde mi punto de vista, un camino muy, muy, muy feo, muy, muy de pobreza, indigencia. Y yo creo que hay que derrotar a Kicillof. Y creo que nosotros desde Avanza de Libertad, como ya lo mostramos en 2019, nuestras ideas son las adecuadas. Nosotros creemos que somos mejores opositores a Kicillof que cualquiera de los que se presenten en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué insisto tanto en la provincia de Buenos Aires? Porque esta es una elección distrital, donde la estrategia en cada distrito puede ser completamente diferente al otro. Nosotros, por ejemplo, en Cava vamos por afuera. En Bile va y por afuera de la grieta. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, dado que el enemigo es Kicillof, no, de Rayo Rodríguez Larreta, que sí representa un camino venezolano de Somalía directamente, ahí creo que es importante aceptar una derrota ahora en la elección. Lo que está planteando cuando decís internamente en la provincia de Buenos Aires vos serás el candidato a diputado nacional, no entrarías en esa interna, sino entrarían en esa interna los candidatos a diputado en la provincia de Buenos Aires. A ver, olvidate de las 23 provincias, concentrémonos en provincia de Buenos Aires, nada más. Nosotros tenemos dos alternativas. Una es la que estamos haciendo, y por afuera de la grieta, con Avanza Libertad, ya que vamos a estar en los 135 municipios, competir contra Cambiemos y competir contra el Frente de Todos, contra el habañismo, competir contra el peronismo noca, contra la izquierda. Esa es una alternativa. Ahora hay otra alternativa, que la hemos comenzado a conversar con Macri, con Horacio Rodríguez de la Reza y con Bulle, que son los tres con los cuales he conversado con algún nivel de seriedad de este tema. Estamos hablando del núcleo duro del PRO, ponele. Falta la coalición cívica, falta el radicalismo, faltaría el habañismo, el peronismo noca. La otra alternativa es armar un frente opositor entre el PRO, coalición cívica, radicales, o sea, cambiemos más el habañismo, más el peronismo noca, donde todos iríamos a un apaso y ese apaso conformaría la única lista de ese frente opositor que competiría en la general en noviembre. Dependiendo del resultado de la apaso, quién entra, quién no entra y en qué lugar entra. Bien, la pandemia... Pero si no hubiera acuerdo para hacer este apaso, nosotros iríamos solos como fuimos en 2019. Avanza Libertad. En 2019 fuimos a despertar, ahora somos Avanza Libertad. La pandemia, la pandemia sirvió para tal vez tapar un gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019, torpezas del gobierno, ayudó a que la economía argentina o que la Argentina esté más profundamente en crisis que lo que fue el propio 18 y 19, o en realidad la pandemia pasa desapercibida. No, a ver, yo creo que en el mundo la pandemia pegó muy fuerte, muy, muy fuerte. Obviamente, cuanto peor fue la respuesta en materia epidemiológica y sanitaria de cada gobierno, peor la pasó la economía, peor la pasó la gente de trabajo, obviamente. Argentina fue de los peores países en cuanto a performance durante el año pasado. de hecho, estuvimos cuartos en cantidad de muertes por millones de habitantes hacia octubre, noviembre del año pasado, a pesar del encierro. De hecho, recientemente ha salido un trabajo hecho por Bloomberg sobre 53 países que me pasó mi querido amigo Andrés Lasagne, que está en Alemania, donde Argentina es el último de 53 países en cuanto a performance en materia sanitaria, epidemiológica, contagios, muerte, economía, tomando el combo de todo lo que ha significado la pandemia, Argentina está última. Y yo creo que ahí hay que empezar a prestarle mucha atención a las muertes ya. Ayer se rompió un récord de muertes en Argentina, por más de 700 muertes que tuvimos. O sea, podrán vacunar mucho, pero cuidado que se nos está muriendo cada vez más gente. O sea que, en realidad, se está vacunando muy poco comparado con la gravedad de la situación. Ya sabíamos que se estaba vacunando muy poco independientemente de la gravedad nuestra. Por ejemplo, para tener una idea, el promedio de vacunación de Argentina es de 150.000 personas por día. En Uruguay están vacunando 50, 60.000 personas por día. O sea, nosotros estamos vacunando casi tres veces más que Uruguay, pero tenemos diez veces más de población. Ese dato no solo es demoledor sobre los retrasados que estamos en materia de vacunación, sino que también te demuestra con los muertos de ayer que el problema ya excede el estar vacunando poco. Se nos está muriendo cada vez más gente. Sí, sí, sí. Igualmente lo que se informa por muertes está desfasado por la cantidad de contagios, ¿no es cierto? Las muertes son anteriores, los contagios son actuales, por lo menos así está. Podrían informar de una manera más adecuada, ¿no? Sí, por supuesto. Es otro error. Otro error. Por supuesto, lo que me parece que en realidad la letalidad está alrededor del 2, 2,10%, porque eso es un hombre de número y se va manteniendo ese índice permanente. El problema es que el año pasado, ¿vos sabés cuántos casos? A ver si voy a usar tu memoria. ¿Sabés cuántos casos teníamos el año pasado un día como hoy? Un día como hoy. Sí. Estamos hablando de 8 de junio de 2020. Casos. Sí. Y el año pasado a esta altura creo que no superábamos los mil y pico de casos, ¿no? Perfecto. Muy buena memoria. Perfecto. O sea, de mil a 30 mil, 40 mil. O sea, por eso parece que hay más cantidad de muertos, pero tenemos una cantidad enorme de infectados. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, donde sí podemos, está bien, si ponemos un matiz en el tema de muertos e infectados, también podremos poner un matiz en cuanto a infectados, porque alguien podría decir que estamos testeando mucho más que antes. Ah, por supuesto que sí. Como estamos testeando mucho más que antes, aparecen mucho más infectados y como aparecen muchos más infectados hay muchos más muertos. Sí. Ok, todo bien, dale, dale. Pero, cada vez que aparece un ranking, Argentina aparece al fondo de todo. no hay atenuante, digamos, es un desastre en cuanto hemos manejado la pandemia. Fijate que el año pasado y este año también mantenemos ese 30% de cantidad de positivos con respecto a los test que se hacen en el día. Siempre 29, 31, siempre más o menos igual. O sea que, yo me imagino que en vez de hacer 60, 70 mil test, hacemos 500 mil test y vamos a tener 150 mil infectados. Va a ser así. Sí, sí, acá la clave era testear de manera masiva y hoy vacunar de manera masiva y Argentina no hizo ninguna de las dos cosas. Israel en enero, por ejemplo, encerró durante 30 días a toda su población pero vacunó al 40% de la población, ¿entendés? En 30 días. Sí, vos dices. Nosotros estamos a año blue de eso. Dijiste espectacular, testear, porque con el testeo vos podés aislar a la persona que está contagiada, no aislar a todo el mundo. Solamente aislar. Vos testeando de manera masiva, aislabas al enfermo y al sano lo dejabas hacer una vida relativamente normal porque la pandemia estaba, pero con distanciamiento, barbijo, una vida normal. Vos encerraste a todo el mundo por no testear. La pregunta que habrá que hacer en algún momento cuando esto pase es, ¿por qué hemos sido tan desastrosos en materia de testeo y en materia de vacunación? Bueno, ahí viene la pregunta para vos que siempre hablas del Estado, ¿no? El Estado presente, los Estados. ¿El Estado está en condiciones de hacer esos testeos? Yo te lo digo ¿por qué? Porque en Santa Fe, creo que te lo dije en la última nota, hay un ministerio nacional en Santa Fe que tiene sede en Santa Fe que tiene 700 personas. las 700 personas no están trabajando. Hace un mes atrás hicieron un zoom entre los 700 para conocerse. No están trabajando. Un ministerio importante, pero importante. Que para la provincia de Santa Fe es importantísimo, como es el control de la ganadería, de la agricultura. Habría que despedirlos a todos eso, porque son una estafa para el buen empleado público que se necesita, porque el buen empleado público que se necesita está cobrando menos plata porque están en esos ñoquis y además es una estafa por el pobre contribuyente, el laburante, el comerciante, el industrial que se está fundiendo pagando impuestos para que estén esos inútiles. Yo, yo, ahí te... A ver, perdóname. A mí es muy importante, es muy importante, por esto lo hemos conversado muchas veces contigo. Si hay un argumento para pagar impuestos y que vos dejes de hacer de tu plata lo que se te da la gana, porque eso es lo que pasa cuando pagás impuestos, pagar impuestos impide que vos uses el fruto de tu esfuerzo para lo que se te da la gana. El Estado, que es el que te impide que vos te des el 100% del gusto de hacerlo con dinero lo que se te da la gana cobrándote impuestos, debería usarlo de manera muy cuidadosa y en una pandemia, ahí sí es el momento del Estado presente, ahí sí es el momento de un Estado que promueva la vacunación masiva, los testeos masivos, las cambias de terapia, las cambias de terapia intensiva masivas. ¿Y con qué nos encontramos? Que Argentina, te repito, el último estudio que hay serio, serio, serio en la materia sobre 53 países es el peor. Entonces, viste, no se estafan, nos mienten con el cuento del Estado presente. Sí, sí, yo ahí, de verdad, no sé si es las 700 personas que trabajan en el Ministerio que no están trabajando o directamente del Gobierno Nacional que mucho no le importa, ¿no? O mejor dicho, no sé si no le importa o ni siquiera quieren que trabajen. Yo por eso interpelo a la gente también en esta elección que es legislativa. La gente tiene que empezar a despertarse, a despabilarse. Hay un futuro, hay una luz al final del túnel que no es un ten de frente, pero hay que empezar a votar a otra gente. Esta gente, los Macri, los María Eugenia Vidal, los Dualde, los Cristina Kirchner, Alberto Fernández, nos han llevado a este desastre y no paran de hacer desastre. Otra vez, la pandemia puso a prueba a la vieja clase política y volvieron a fracasar, ¿entendés? O sea, hay que salirse de ahí, hay que salirse de ahí. Tenemos que hacer las cosas que hace el mundo que prospera. En la pandemia, el mundo que prosperaba, ¿qué nos indicaba? Testear de manera masiva para aislar solo a los enfermos y cuando te llegara el momento de la vacuna, volver a vacunar de manera masiva para disminuir sustancialmente la circulación del virus. Y nosotros hicimos todo al revés, encerrando a la gente pensando que vamos a matar el virus, ¿viste? Me decía el recientemente fallecido Jorge Jacobe, permanentemente, en todos los reportajes que le hacía, me decía lo mismo. Me decía, Gustavo, pensá que nuestra generación fue la generación que lo llevamos al resto de la Argentina a este lugar. Yo dejé mi paso, dejo mi lugar a los 50 y pico, 60 años para dejarle a los que en realidad se tienen que gobernar a sí mismos. Nosotros no podemos salvar a quienes lo hemos llevado a este lugar. Aunque yo haya pensado diferente, dice. ¿Qué razón tenía? ¿No? ¿Qué razón tenía? No por la edad, sino por... El derrumbe argentino es tan gigantesco que ya ni siquiera hace falta hablar de ideología. Hace falta sentido común, nada más. O sea, esta discusión de la vacunación y los testeos no es ideológica, es simplemente tener seso en la cabeza. No sé, te planteo otro tema, las leyes laborales. A ver, tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro. 6 millones de trabajadores trabajando en negro. El 40% de los trabajadores en Argentina trabajan totalmente precarizados. Sin salud, sin jubilación, sin aguinaldo, sin vacaciones. Un trabajador en negro es eso. No tiene nada. Sí. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? ¿La ley de identidad de género, de igualdad de género para que haya menos trabajo en negro? No, tenés que cambiar las leyes laborales. Sí. Y eso es sentido común, no es de izquierda, de derecha, liberal. ¿Entendés? O sea, otro tema. La gente no da más de pagar impuestos. Inclusive, siguen cobrando impuestos y más impuestos en el medio de la pandemia. ¿Viste que ahora han hecho un retroactivo en monotributos? Sí. Acá en Provincia de Buenos Aires, Gustavo, Kicillof aumentó 50% la patente del auto donde podés circular poco y nada con la cuarentena. 50% más de patente. Bueno, acá en Santa Fe... La gente no da más de pagar impuestos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Achicar el Estado. Sí, tenés que achicar el Estado. Sí, claro. En Santa Fe había aumentado el 70% porque le da la proporción del aumento del auto más daba el 70% y lo obligaron a hacer un tope de la inflación del año pasado. O sea, el máximo que quedó fue el tope del año pasado. Y sí, Gustavo, si la gente no está trabajando, se está fundiendo, de hecho, ¿qué le va a cobrar más impuestos? Es un verdadero disparate, ¿me entendés? Eso es sentido común, ¿cómo cobrar más impuestos? En realidad, el Estado a esta altura, por cada día de encierro a la gente de laburo innecesario, debería darle 10 días de no cobrarle impuestos. Sí, sí, no como Estados Unidos que te mandó un cheque de 500, 1.400 dólares o Chile, 550 dólares cuando te encerraron, sino, efectivamente, aunque sea la parte impositiva. Recién con respecto a lo laboral, es tan fuerte, es tan fuerte, arraigado el sistema, que ni siquiera te aceptan de que los empleados nuevos tengan una nueva ley laboral. Por esa frase de derecho adquirido, que es muy difícil voltear lo que se llama derecho adquirido. Ahora, yo te compro el derecho adquirido, Gustavo, si el derecho adquirido fuera un derecho que le sirve al trabajador, que le sirve al laborante, que sirve el derecho del laborante. Ahora, ¿de qué derecho adquirido hablamos? Si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Y el salario mínimo hoy, el salario mínimo hoy, no ocurre en la canasta básica. Está bien, vos me dirás, muy pocos cobran el salario mínimo, pero pará, nosotros tenemos un salario mínimo que te condena a la pobreza. El tipo que cobre el salario mínimo es pobre, por la prisión. Entonces, vos decís, ¿qué derecho adquirido hay? Pero fíjate vos, no aceptan que el nuevo entre con una nueva ley, que esos 6 millones queden como están. Los nuevos, que es el 40% que se trabaja en negro, más los nuevos, se entren con una nueva ley laboral. No se acepta ni siquiera esa dualidad. Ahora, eso no se puede hacer en parte porque no hay ningún político, salvo nosotros, Avanza Libertad, que digamos que hay que cambiar todas las leyes laborales hasta que la gente no vote a gente que piense así, que diga de frente. En defensa de los derechos del trabajador, hoy se impone otra ley laboral. Argentina tiene un muro de Berlín para derribar entre las leyes laborales, el tamaño del Estado, el cierre de la economía del comercio, lo desconectado que está Argentina del mundo. Solamente para pedir plata y cada tanto defaultear la deuda por si fuera poco. O sea, si nosotros no pensamos otra manera de vincularnos en el mundo, si nosotros no pensamos en un tamaño del Estado diferente para que la gente de laburo pague menos impuestos, y si no tenemos claro, y si la gente no vota, y si no hay ningún político que proponga una reforma total de las leyes laborales para eliminar el trabajo en negro, y nunca se va a poder hacer nada. Ahora, el no hacer nada no es que te condena a ser suiza, te condena a ser Venezuela sin Maduro, guarda, ya que tenemos ya casi la mitad de la población pobre. Dicho sea de paso, ¿verdad cuando Alberto Fernández dijo, prefiero 10% más de pobre en lugar de 100.000 muertos? Bueno, si esto sigue así, van a ocurrir las dos cosas. Al 50% llegamos de un tris. En realidad, hay un informe que dice que el 57%, si no tuviesen el cheque de los subsidios, el 57% de la Argentina sería pobre, ¿no? Claro, eso no es aliviar, eso no es erradicar la pobreza, eso es mitigarla, mitigarla, nada más. Los pobres los tenés, o sea, vos tenés, según sigo tus palabras, vos tenés el 50% de pobres y lo bajás hoy deben andar, yo creo que la pobreza ya debe estar por lo menos en 50%, aún con planes sociales, la bajás 7, 10 puntos solo porque hay planes sociales, ¿no? Sí, exactamente es así, exactamente es así. Bueno, José Luis, me parece que ya está definido, Gonzalo de Sousa acá en Santa Fe, él tendrá que armar la parte santafesina en todas las provincias, como decís, se va a armar como distrito electoral, Avanza Libertad, Provincia de Buenos Aires, faltaría solamente definir si es una paso todos juntos, toda la posición junta a Kicillof o directamente ustedes mismos, a lo mejor sin paso o con paso. Sí, el tema es que como yo le decía al principio de la charla esta, Gustavo, nosotros, Avanza Libertad se va a armar y se está armando porque ya empezamos, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires para competir por afuera o si no en un mega paso de toda la oposición contra Kicillof. Si se dan las condiciones, que no es fácil hacerlo esto, porque hay pisos electorales, hay apoderados, hay sistemas donde, en fin, es, más allá de que te pongas de acuerdo con un estratégico, es un gran quilombo armar un frente y más un frente con no pequeños partidos políticos, sino con grandes trasatlánticos como es Pro, como es Radicales, etcétera. Bueno, pero sería bárbaro una mega paso entre toda la oposición porque yo creo que habría que derrotar a Kicillof en esta elección, sería importante complicarle por lo menos su llegada a la presidencia en 2023 porque creo que a Argentina con el populismo representado por Kicillof y Cristina Kirchner le va a ir cada vez peor. Por eso interpero a la gente para que vote otra cosa. Argentina tiene que hacer otra cosa. Mis amigos... Afortunadamente lo que tiene que hacer no es el círculo cuadrado, ni regular en chancleta. Está todo inventado lo que hay que hacer. Comercio, reducción del Estado para reducir impuestos y leyes laborales modernas. Es la Santísima Trinidad. ¿Mi tocayo Segre y Ricardo López Murphy quedaron fuera de este armado? Mirá, seguimos conversando pero en principio hace rato no conversamos. Seguíamos conversando hasta hace poco ahora los dos han tomado otro camino pero yo nunca descarto que... Mirá, hasta el 14 de julio que se cierren los frentes y luego el 24 de julio que se cierren las listas todo puede pasar. Estamos en tiempo de descuento mal. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer, muy buenos días. Chao, hasta luego. José Luis Esper, candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires, ex candidato a presidente, economista, yo lo... que玩 Rahle, que te alegre mírda de este